Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. Como estáis, bienvenidos a Dismantre, parte 61, ¿puede ser? Wow, muchas partes son, ¿eh? Muchas partes son esas. ¿A que sí? Don Garritas de Oro. O de Moco. Es que aguantan menos los gordos estos que los pavos esos puncarras, ¿eh? Madre mía, tío. Otra caja más de loot, ¿eh? Están cerca, ¿eh? ¿Está cerrada? ¿En serio? Pues nada, ya la abro. Ya la voy a abrir, no te preocupes. Abro la pared, ¿eh? Si hace falta. Bueno, gente, tenemos que seguir aquí inspeccionando, investigando historias para no dormir. Tenemos acero ahí, me la suda. Seguimos aquí en la parte del desierto sur. Hay que ir a la instalación de Mercurio. Hay que escuchar la radio. De puta madre con los putos elementos, ¿eh? Entremos. Entremos, entremos a escuchar. Entramos por aquí. Bueno, podemos entrar por aquí también. Cuidado. Estamos en taquillas cosas. Llevamos mucho, mucho... Mira, carne, tío. Wow. Esta carne sí que es complicada. Como no la encontremos... Quita los huevos. Wow. Carne, materia orgánica. Se componen animales no corruptos. Ahora no abunda, tal y como está la situación. Qué difícil es encontrar la carne, ¿eh? Con muero en paña hay que guardarla. La carne. La única que me he encontrado... Lícita, que no he matado yo, vamos. Complicado, ¿eh? Encontrarla. Vale, let's go. Quizá haya carne, ¿eh? Más de esa. Es dificilísimo que nos caiga una carne. Pero bueno, nos cayó. Una patata. Vale. La hora oscura. Este tío que sabía todo. Sabía todo, macho. Hijo puta, este. Lo sabía todo, macho. Y ocultándolo ahí como si no pasara nada. Que si marchaos. Que hay mucha gente aquí. Una emergencia. Lo sabía todo. Puta asca de pavo. A ver, tíos. Decidme que hay una puta hoguera aquí. Porque es que, vamos. Si no, sería muy gracioso, ¿eh? Voy hasta arriba, tío. Vamos a buscar una hoguera en los alrededores. Joder, casi me caigo. Me cago en ti. Se me ha salido el cojón por la boca. Porque el otro cojón ya no tengo. Se me ha infectado de coronavirus. No, no, no. Es broma, es broma. He estado infectado de coronavirus, pero no he perdido un huevo. Eso faltaba. Perdí un huevo de tiempo, eso sí. Pero bueno. Otra cosa no. A ver. No veo ninguna hoguera. Hay que intentar buscar una hoguera, tíos. Tiene que haber una hoguera por aquí. Joder. No habrá ninguna puta hoguera. ¿Is it this true? Dime que hay una hoguera por aquí en medio, tío. No habrá, ¿eh? Ha chillado incluso estando muerto. No, no. Es que tenemos que volver. Tenemos que volver y... Pues vamos por aquí. No podemos pasar. No podemos romper esto. Así que vamos a ir por la carretera. Joder, hermano. De verdad. Qué ganas de... Bueno, este sí que lo voy a matar. A valor y a mana. Vamos a quitarnos hierro, que tenemos mucho buenos circuitos. Joder, hijo. Vale. Me he dejado alguna valor y a mana ahí, pero bueno, no pasa nada. Joder, es que matarlos... De una bien... Es que hay muchísimos bichos, ¿eh? Vale, pasamos por aquí. No pasa nada. Joder, ¿eh? Esta zona es larga de cojones y sin putas hogueras, ¿eh? Sin putas hogueras en todo este lado. Bueno, nos han pasado, ¿eh? Va a parar alguna. Lo que pasa es que no la habré visto. No, por romper, ¿no? No. Bueno, gente, pues seguimos en esta zona del desierto. Inspeccionando. Investigando. Aprendiendo. Vale, un poquito. La verdad es que estaba llenísimo de mugre. Volvemos abajo. Bien. Hay que ir... Pues a esta zona, hasta aquí. Vamos a ir. Vamos a pasar por donde hemos venido. Por la zona de la pista del aeropuerto. No puedo pasar por aquí. Vaya putas instalaciones, ¿eh? Si que eran militares, 100%. Vamos. Wow, es que... Hemos hecho mucha tralla, ¿eh? Mucha, mucha tralla. Bueno, hay gente ahí viva todavía. Ya lo mataré. Oh, 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 oh. Joder, ha reventado un... Un este, ¿no? Un bidón rojo. No lo he visto, pero... Lo ha reventado seguramente. Aún los putos huesos, ¿eh? Bueno. Al principio, ¿qué? Pensaba que iba a estar muy jodido por culpa de los huesos. Y he descubierto que hay muchísimos en el desierto. Aparte de los que sueltan estos lobos. Oh, carne. Joder. Qué bueno encontrar carne de este palo. A lo mejor solo salía esta carne... En cierto nivel. A partir del 40 o así. Porque no me ha salido nunca antes en ningún contenedor. Y eso es difícil, ¿eh? Vale. Vamos a inspeccionar por aquí, ¿no? Es lo que toca. Y aquí habrá algo, ¿eh? Por aquí. Yo creo. Bueno, luego vendremos. Cuidado. Me dio el colega por detrás. No pasa nada. A ver. Venga, venga, paca. Ese es el timing al que me refiero. Bueno. It is done. ¿Qué mejoramos? Es que al final, ya os digo. Podríamos mejorar. Es que todo esto requiere cosas, ¿eh? Titanio y tal. Y bueno. Tampoco hace más falta. ¿Y esto qué tenía? Acero. Hierro y circuitos. Hay mucho hierro ahí. Una vez aprendes ya a romper... Bueno, a saber... Tienes la maza para romper cosas. Hierro ahí en todas partes. Incluso con... Dios, no puedo romper aquí. Qué asco. ¿Cuánto daño necesito? ¿85? Joder. Bueno. ¡Quiero ver explosiones! Ya, es que desvario, tío. Tanto videojoco por aquí y por allá. A ver. Esto no lo había mirado. ¿He mirado bien esta zona por dentro? No lo sé. Que sí, que sí. Entiendo que tenéis hambre y queréis pedir a Just Eat, pero... Todavía no es la hora. No es la hora de cenar, gente. A ver, ¿por dónde entramos? That's the big question. ¿Por qué? Por aquí. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Cuánta puta mierda! ¡Qué mal me caen las putísimas torretas! Pero mira, por retrasadas... Se suicidan. Por meterse con quien no es. ¡Joder! Tío, de verdad, ¿eh? ¡Qué putas instalaciones más coñazo! ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Qué putas instalaciones más coñazo, tío! ¿Cuántas torretas he destruido aquí? ¿Cuántas? 18.000... 25.000 bichos... ¡Joder, tío! ¡Menudas putas instalaciones, macho! Palet. Me cago en el palet de tu puta madre. Perdón, es que intento quitar hierro. No sé si es que me dará porque hago el bobo. Y claro, al final, pues... Como buen bobo... Ahí tenía que... Ah, vale. No, tengo que depositar la férula esa. Vamos a ir a mirar por aquí porque es que tampoco me entero muy bien. Hostia, es pedrín... Todo lo que hay aquí. Está ahí mi malo. Joder, cuánta peña, eh. Tío, te lo juro. ¿Pero yo he venido por aquí o no? Joder, o el que macho. No, no ha venido. Evidentemente porque estaba... La mierda esa. Encima doble torre, eh. Qué puto asco, tío. De verdad. Es increíble. Ahí lo habéis visto en tiempo real. Lo que le quita. Ahí. Vale, ha venido. ¡Sorpresa! ¡Ay! Sorpresa no. ¡Sorpresa yo! A ver. Que soy bobo. Joder. Salió bien, hijo puta, eh. Pero a mí también me ha salido bien. Por bobo. Joder, macho. Cuánta puta peña, eh. Es que es increíble. Ah, que hay peña aquí, gente. Hay un montón. Joder. No, si está... Mira, una hoguera. Hablando de hoguera. Vale, cuidado. A ver. Vale. Joder. ¿Cómo coño entro? No me mates. Qué horror, eh. De verdad. Es que... No es que sean difíciles, pero un despiste y te matan. Entonces, pues... Uy. ¿Avalorios de mana? Estoy recibiendo ahí. ¿He recibido avalorios de mana? No puede ser. ¿Qué cosa más reales estoy...? ¿Quién le des...? No, dale a las cosas, hombre. Deja darle al puto este que tiene... Deja darle a la puta mesa, tío. ¿Podés darle a los putos objetos? Imbécil. Es que, joder. Es que lo mataría a veces. ¿Cómo coño paso por aquí? Mira, no se puede pasar porque hay un... ¿De qué manera puedo pasar por aquí? Tenemos otro fabricador ahí. Vale, otro más. Yo creo que solo se puede ir... Por aquí, así, ¿sabes? Hay que hacer el... Hay que hacer el rutaje. Es la única manera. Cuidado. ¡Ojo! Uf, casi me la lía, ¿eh? Muchísimo. Sí, sí. Hay que hacer el rutaje, ¿eh? Uf, espérate. A ver quién viene ahora. Vale. Vale. Guau, es que hay muchísima gente, ¿eh? Tíos, hay muchísima gente, ¿eh? Está guapo el sonido, ¿eh? Eso sí se lo han currado. Vamos a quitarnos la madera esta. Vamos a pillar el este. Y sí, es que esto estaba hecho para ir así. Bien sabían que estas paredes no se podían romper. El paciente sube de congelación y quemaduras térmicas. I know. Quizá aquí haya carne. Es que me están dando... Aquí sería lógico que hubiera carne. Pero hay putas zanahorias. Me has visto cara de conejo, ¿o qué? Arroz. Vale. Y da. Vale. Hay que quitarse, por ejemplo, microchips de estos. Que yo tengo muchos, tío. Tengo 200. Hostia, el laberinto este, ¿eh? Madre mía, loco, ¿eh? De verdad. Que es un putísimo laberintísimo. No se puede pasar por aquí, ¿vale? Pero quería mirar. Tampoco. Todo esto son paredes que no se pueden romper. Así que hay que hacer el rutaje. Yes, oh yes. ¿Qué coño? Llegas a una sala en la que hay un vórtice espiral de energía. Parece que es lo que buscabas. Mira, mira, mira. Se para el tiempo, ¿eh? Wow. Por motivos desconocidos, la estructura ha aumentado su actividad recientemente. Está alterando el flujo del tiempo, del entorno, dando lugar a anomalías espaciales. El reloj digital que hemos inventado ha podido mitigar algunos de los efectos. Gracias a él, podríamos interactuar con los recientes sucesos de su interior. Inventa y fabrica el reloj de muñeca digital. Hacer un puto Casio. Tengo que hacer un puto Casio, de verdad. Bueno, lo primero que quiero hacer... Es... Mira, aquí hay... Aquí hay... Colegas. Tengo que hacer mal por culo. Uf, primero aquí, ¿vale? No puedo romper, ¿eh? No podía romper esto, pero las ventanas no podré romperlas, ¿no? No me jodas. Vale, muy bien, perfecto. Ya, me doy por satisfecho de todo lo que hemos hecho hoy. Dios, la piedra. A ver. Quiero matar a este. Ok, circuititos. A ver si me caigo de carne ahora. Estoy picado. Digo, uy, me caerá carne por ahí. A ver, fabricador. Tengo para hacer la receta, quizá. Crear. Reloj de muñeca. Acero, sistema y valorio. Oiga, lo tenemos. Maravilla de la era de Moderna. El reloj avanza más rápido de lo que debería. Como si quisiera demostrar su pericia. Modificador más 30%. Muy bien. Vamos a ponernos, por ejemplo... Si el bloque de hielo, con este calor. Vamos a ponernos... Bueno, golpe crítico 40. Venga, vamos a hacer esto. El reloj digital. Vamos. Bueno, tenemos aquí cosas. Por motivos, el reloj digital que hemos inventado. Efectos. Equipa el reloj de muñeca digital. Entra en la estructura. Termina en 140 segundos. Utilizaba la base para estudiar una extraña estructura. Pero la cosa se torció. Consigue un reloj de muñeca e investiga la estructura. Entra en la estructura. Bueno, vamos a intentar entrar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar a esto? Me cago en la puta los paches estos. Oh. Bueno, es que claro. Es que encima tengo que lidiar con esta gente... En tiempo... Bala, ¿sabes? Es como... Hola. Hostia, ¿cómo voy ahora? Voy a toda puta hostia. Vamos a intentar entrar. No pasa nada. Ya nos saquearemos. Joder. Bueno, a ver si puedo. Incluso... Esto con... Esto incluso con el reloj, ¿eh? Madre mía. Entra. Cojones duros en vinagre. Así que entro. Joder. ¿Qué cojones? Tengo que darle aquí. Cerrar. Quiero entrar. Acepto. Entro en la estructura. Venga. Let's go. A ver si puedo salir. Uno menos. Vale, cuidado. Ya me dio. Joder, qué hijo de puta. Se quedó el último. Bueno, es que estos en cuanto te ven hacen la mierda esa. Esa puta mierda de ataque que hay que esquivarlo. Vale, voy a quitar esto de nuevo. Vamos, ¿eh? Cerramos. Acepto. Let's go. Entro. Otro más. A por él. Ojo. Eso es lo que no quiero recibir. Es que al final, tío. Es que al final me untan muchísimo. Me untan muchísimo. ¿Quiero ir con el hacha o con la maza? Pero quiero matarlos a mazazos. Porque es lo que se merecen. Muerte por mazaciento. Aceptamos. 20 minutos ya, gente. Madre mía. Venga, entramos de nuevo. 1, 2, 3, ya me han dado. Vería 1. Vale. Toma. Espabilado. Espabilado. Eh, ¿qué pasa? El juego de la patata. Ya me tuvo que dar, ¿eh? Me llevé la hostia. Eso sí. Mata a dos guardianes de tumbas. Espérate que me va a curar, ¿eh? Joder, macho. Pero bueno, tío. Es que esto es... Hostia, tío. Es que... Es que... Vamos. Es que vamos. Es que vamos. Es que vamos. Es que vamos. Oye, la puta dificultad a veces de este juego. Otra vez empezar aquí. Vamos a ponernos el hacha. A ver qué tal. Con esto daremos un poquito más rápido. Es que encima, tío. Vamos lentísimos de tiempo. Porque claro, con esta basura integral... Wow. Que sí, Dr. Frink. Dr. Pollas frescas. Entra en la estructura. Venga. De nuevo. Let's go. Ahí voy. 1. 2. 2. 3. 1. Joder, qué mal. Ese es el problema. Qué mal, gente. What bad, ¿eh? What bad. What bad. No sé si con el hacha... 80. 80. Nada, vamos con el hacha. Venga. Lo que pasa es que el otro es contundente y ayuda. Vamos con la maza, hombre. Claro que sí. Lo siento, gente. Por intentarlo. 40 billones de veces. Pero Iris toca. Vale. 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 Rápido. Bien. Joder, es que la maza... La maza bien puesta. Te mete una hostia. Joder. Ven, ven, vaca. Venga, a tomar por culo. En toda la puta cabeza. A ver ahora. Rápido. Eso es. Perfecto. Madre mía. ¿Querías guardianes de tumbas? Toma guardianes de tumbas, ¿eh? Muy bien. No me dio, ¿no? Un mazazo en la cara. A ver. Pero vamos a ver cuánto tengo que hacer. ¿A cuántos tengo que matar? ¿Y cuántas...? Por favor, déjame ya. Es que... Ahí va la hostia. Cuánta gente, ¿eh? Tío, increíble. Los monstruos que atacaron la base ya murieron. Sin embargo, la grieta sigue activa. Y sus efectos alteran todavía el entorno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Desplazamiento. Kit de grieta. Receta. De verdad, ¿eh? Casi me pego un tiro in de huevos. Vamos a ponernos... Ah, ya me he quitado... No, el reloj no me lo he quitado. Bueno... Por supuesto, vamos a ponernos la campana esta sobre campana. Wow, tío. Es que... Uff. ¿Cuántos había que matar, eh? Hostia, tío. Ahí se habían venido muy arriba, ¿eh? Kit de grieta. Trozo de maná. Fíjate. Había hecho cuatro, ¿eh? Wow, difícil, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver aquí un segundito. Misiones. Bueno, no ponen nada. O sea, desplazamiento está hecho. Kit de grieta significa que podré utilizar esos espacios temporales para... Bueno, ya sabéis. Para poder igual ir a las zonas de arriba. Bueno, vamos a ver esto. Porque aquí hay algo importante. Grieta. Joder, dime que puedo... Tengo que fabricar, ¿eh? Tengo una fundición aquí. Eso sí que lo tengo. Combustible. Madera. Un trozo de maná en 15 minutos. Bueno. Vamos a estar un ratito. Claro, no puedo pasar para allá. Vale, vale. No pasa nada. Vale, vale. Bien, bien, bien. It is ok. Bueno, pues... Vamos a inspeccionar un poquito por esta zona. Vale. Bueno, si es que puedo pasar. Porque, claro, al final... Uf. Es que mira todo lo que me tengo que recorrer. Voy a esperar 15 minutos, gente. ¿Eh? Luego iremos para allá. Sí, porque ahora mismo... No se puede pasar mucho. Vamos a ver qué hay por aquí. Un segundito. Aquí hay un avalorio. Que va a llevar su rato. Ah, bueno. Eso no es... Ah, puedo venir por aquí. Hostia, es bueno. Hostia, es que la maza... Gracias. Has colaborado muy bien. No quiero morir, ¿eh? Pero bueno, estoy... Joder, el puto timing, loco. Joder, es que... Uf. Joder, macho. ¿Qué hago en el día? Es que ya tengo el combate ahí roco, roco, roco. ¿Sabes? Lo tengo roco, roco, tío. Madre mía. Lo mal que estoy aquí al lado. A ver. Ya estoy... Tengo la cabeza petada de combatir en este juego, macho. Con tantos putos guardianes de los cojones, ¿eh? ¿Puedo entrar por aquí? Ah, no. No puedo. Tengo que ir por ahí arriba. Menos mal que hicieron un fabricador aquí, ¿eh? Tú. El puto cactus. Se me están haciendo más complicados ahora, ¿eh? No sé por qué. Oye, tío. ¿Son más rápidos o qué? Es que estos son rápidos. ¿Qué cojones pasa? Encima bien stuneado ya, el cabrón. ¿Qué dices? Están potenciados aquí por el poder del maná. Buah. Es que abrir... Esto de abrir... Encima aquí haciendo uno... Vamos a abrir. ¿Qué será esto? Abrir un kit de grieta. O sea, que tengo que hacer dos. En realidad. Dos kits de grieta. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a abrir un kit de grieta. Sí. 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 Ahí. Vamos a hacer dos. Y nada. Pues media horita, gente. Hay que esperar. Podemos ir buscando aquí tranquilamente lo que hay. Es que no puedo salir de aquí, tíos. Pero bueno. Con el rato que tiene que pasar. Pues nada. Habrá que venir de aquí a pata. Ya están muertos todos. Así que bueno. Vamos a ir saliendo un poquito. Mientras acaba el gameplay de ahora. Para investigar un poquito lo que hay en este... Alrededor del desierto. Mientras hacen esas grietas, ¿vale? Y... La piedra de los cojones. Gracias. Y bueno. Pues eso os digo. Es que está currado para que tengas que... Hostias. Dar toda la vuelta por aquí. Pero bueno. Ya es más rápido. Porque sin enemigos. Lleguemos por aquí. Y haremos lo que hay que hacer. Y triski, whisky. Whisky, triski. Vamos a pasar por aquí. Son todo putas hormigoneras. A ver cómo cojones salía yo. Por aquí, ¿no? Vaya, hostias. He pegado a esos aztecas, ¿eh, macho? Con... Con... Un mazazo en... In the face. Vamos a ver qué hay por aquí, gente. Mientras. Pues que al final queda bastante. Aunque lo tenemos que dejar ya. Pero bueno. Esto... Joder. Me cago en llamas picado. Me cago en diez. Toma por culo, hombre. Esto era... Que yo... Suepa... Eran... Aceros. Ahora ya lo sé. Ya lo sabía, pero ahora lo sé más. A ver tú. Powerade. Gracias por tu colaboro. Muy bien. A ver. Vamos a ver por si hay alguna tumba o lo que sea. Es que es posible. Y así aprovechamos ese rato. Cuando venga. Pues ya igual llevaré veinte minutos o lo que sea. Out. Bueno. Por aquí no hay mucha cosa. Pichis. 694. Buen tirito. In the face. Ok. Bueno, lo teníamos que ver aquí. Pero ya lo tenemos que dejar, gente. Mira. Ves. Estas... Estas zonas de aquí. Que muchas veces... Nos habríamos dejado alguna, eh. Nos habríamos saltado alguna zona que no hemos inspeccionado. Con alguna tumba de estas sin querer. Nos quedan cinco tumbas. Si hacemos esta, cuatro. Pero bueno. ¿Sabes lo que os digo? Que en el siguiente gameplay... Dilucidaremos. ¿Qué pasa? Hasta la próxima.